Los candidatos a diputados de ARENA tenemos propuestas claras para resolver los problemas de tu economía familiar. Por eso proponemos que el agricultor reciba su paquete agrícola de manera permanente, sin andarlo politizando ni retrasando, y que sea de calidad. Con una mayor producción agrícola se beneficiará la economía familiar, con precios accesibles a los frijoles y los granos básicos, y el agricultor vivirá mejor porque producirá más. Producir más para vivir mejor es la propuesta agrícola de tus diputados y diputadas de ARENA, gente de trabajo a tu servicio.